Música Soy Conchi, soy delegada de la sección sindical de CNT en la empresa UT Cursal Arquisocial, empresa adjudicataria de servicios de ayuda a domicilio del gobierno de Cantabria. Soy Tamara, secretaria de comunicación de CNT Sision. Yo soy Ibarra, secretaria de sindical de CNT Sision. Soy Rocío, secretaria de acción sindical de CNT de Compostela. Considero a CNT una herramienta útil en la forma de luchar y recuperar y avanzar en nuestros derechos. La afiliación ya no está tan masculinizada como antes. De dos años para acá somos un montón de afiliadas más y bueno, y animaría a todas las que quieran que tengan algún conflicto. Ya sea de acoso sexual o laboral o demás, que se animen y que lo van a estudiarse y que les damos toda la información. Todavía quedan muchísimas cosas que cambiar y que avanzar. Sí que se nota mucho a la hora de llegar a un sindicato que no esté masificado por hombres y que no toda la participación de la militancia sea de los hombres, porque quizás por todo lo que nos viene de atrás y la educación y demás, a veces esas mujeres llegaban a un sindicato y tenían miedo solo de disfresarse o de hablar o de militar activamente. A CNT es una herramienta útil para las mujeres porque nos también somos trabajadoras y porque nos también somos sindicalistas. Diariamente enfrentamos nuestra precariedad laboral y la sola clase obrera, además de termos que loitar contra las discriminaciones específicas que nos afectan por el efeito de ser mujeres. Las mujeres trabajadoras conocemos las nuestras problemáticas laborales. Las mujeres trabajadoras conocemos la capacidad de organizarnos y autoseccionarnos. No necesitamos que ninguno nos represente, ya que juntas y organizadas somos más fuertes. Como mujer la CNT me ha brindado un espacio donde se me tiene en cuenta la unidad y la fuerza que como mujeres tenemos dentro del movimiento obrero. Quiero reivindicar desde aquí todos los logros que he conseguido en mi puesto de trabajo, como que se me den las vacaciones cuando yo las pido, no cuando a la empresa le viene bien, que se me pague los kilometrajes en tiempo de desplazamiento a la mutua con el control de bajas. Se hemos planteado muchos más conflictos con esta empresa que están ya en vías judiciales. Intentamos tener una red de apoyo aquí, si tienes hijos o si tienes cualquier problema o cargo familiar. Intentamos llevarla un poco entre todas y todos. Sí, la vida militante se puede compatibilizar con trabajo y nos adaptamos a los horarios y demás. Que yo, por ejemplo, en mi caso que trabajo en la hostelería y tal, me faltan más horas en el día y siempre se puede compatibilizar las asambleas y hacemos todo lo posible para que colaboremos todos y todas. Estou orgullosa como mujer sindicalista dando un sindicato, que pasado 8 de marzo, como escoitaria atender las demandas del movimiento feminista, convocando una jornada de folga histórica. Animo a todas las mujeres que se afilien a la CDT, porque es un sindicato feminista, porque facilita la integración y participación de las mujeres, porque uniéndonos tenemos más fuerza y se lucha desde la base, desde el apoyo mutuo, la acción directa, se consiguen cosas y hay que defender nuestros derechos. Por lo tanto, os invito a este 1 de mayo a salir a la calle, a participar, a reivindicar nuestros derechos. Invitamos a todas las mujeres que tengan algún problema laboral o que no lo tengan, aunque se pasen por CDT, que tendrán un espacio para ellas, en su vida y en su vida. Por lo que este 1 de mayo animo a vos a que vos saláis a esta rúa, animo a vos a que lo intereses con los vuestros derechos, animo a vos a que vos organizes como mujeres trabajadoras y animo a vos a que vos acerques a estos sindicatos.